¡En la provincia de Buenos Aires! ¡Comienza el partido! ¡Vamos, que podés, Amado! ¡Arranca el marcador! ¡Un primer rol estupendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No los escucho, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Recupere el balón! ¡Jocé! ¡Jocé! ¡Dos en el que ha pedido a bloquear! ¡El árbitro señala la interacción cometida! ¡Salva la meta el arquero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me parece que está adentro! ¡Queda en uno contra uno! ¡Vamos a cero! ¡Dos en el que ha pedido! ¡Vamos a cero! ¡Dos en el que ha pedido! ¡Vamos! 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 ¡Dos en el que ha pedido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Rimpiegate! ¡Viene ahí! ¡Se l'attacca todo el capítulo! ¡No, no! ¡Guerda, no, no! ¡No puedo ser! Es que me parece que me parezca fácil. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Pareme el tiempo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No! ¡Bueno, señor presidente, desde el primer tiempo! ¡Se despejó! ¡Con este toque arrancamos nuevamente! ¡Qué tanca de vocación, cinco! ¡Bran calidad de arquero! ¡A ver cómo se escucha Buenos Aires! ¡Presta, hermano! Salva a la mente el arquero. ¡Muy bien! ¡Excelente posición! ¡Excelente posición! ¡Con este gol vamos 2-1! ¡Ganate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Riplegate! ¡Riplegate! ¡Sono senza marcatura! ¡Riplegate! 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 ¡Sesenta segundos del partido... Fíjico, evet! ¡Grantan al tígete! ¡Está bien! ¡Qué pinza va al arquero! ¡Respeja! ¡Tira la larga! ¡Adentro, pudo ese gol! ¡Adentro nomás! ¡Bate a poquito de terminar el partido! ¡Bate a poquito de terminar el partido! ¡Aguanten, corazones! ¡Todavía no hay nada definido! ¡Selicción de segundo para Celestino! ¡Aguanten, corazones! ¡Diez, nueve, ocho! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡No se vayan, llevamos amor de oro! Con este toque arrancamos nuevamente. ¡No! ¡Qué pedazo de tu mano! ¡Ya, ya, ya! ¡A último empatado! A ver si convierten. ¡No se vayan! ¡No se vayan! De nuevo, con una posición. ¡No se vayan! 60 segundos del partido. ¡Arranca el nuevo fútbol! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Tector Palomaro! ¡Gol de oro! ¡Va a cerrar un encuentro emocionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tector Palomaro! ¡Vamos! Oh, gracias por ver 건works y sinresidentes!